Bienvenidos al canal histórico del Festival de Viña del Mar en internet con 3 millones de fans. ¿Cuánta historia hemos tenido? 60 años de todo. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Consideran ustedes que Shakira es la artista más importante de toda la historia del festival? Los voy a invitar en este video a que vean la presentación de Shakira en el Festival de Viña del Mar y por supuesto me respondan a esa pregunta. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Esta canción... La escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona y bueno, quise ser agradecida. Por eso se llama así, la antología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobre tanto dentro de este corazón ¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que dicen que los años son sanos todavía se sienten dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es difícil creer que no exista una más que este amor Por los segundos tú me hiciste ver el cielo más profundo Y no así creo que no exista una más profundo Y no así creo que aumente más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos ¡Gracias por los segundos! ¡Suscríbete al canal! Y en este video me enseñó aumente más a uno de los primeros momentos de una sola de instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrir lo que significa una rosa Y te enseñaste a decir mentiras de los ajos Para poder verte horas no adecuadas Y a reemplazar palabras con miradas Y fue por ti que escribí más doscientas canciones Y hasta ver con las dos equivocaciones Y te conocí más de mil formas de enseñar Y fue por ti que descubrí lo que significa una rosa Y te conocí más de mil formas de enseñar Y te conocí más doscientas canciones Y te conocí más doscientas canciones